Y está en futuro, ya, la tasca también en el que hay que ver. Haciendo queso estamos, estamos, estamos dijo la mosca. Con todo lo que es, no tiene que subir. ¿La dama? Sí. ¿Qué dijo? Andamos orando. Andamos orando. ¿Un arito te hizo no más? Sí, porque lo hago y ya lo amaso bien, lo torteo. No, y cuando se te sequen, ponle una servilletita abajo. ¿Oh, sí? En el pretil y ya lo echas. Oh. Y así lo dejas. Como la mallita. Ajá. Y así lo dejas con todo el arito. Ahí. Oh, ok. Para que se sequen. Sí. ¿Y si hacemos esos para José? Y otro día ya los sacas. ¿Y si hacemos unos así para que se los lleve José? Vámonos poniendo en algo porque, pues, todos los dejamos aquí. Aquí. Cristina, cuando le da leche pepina, va conmigo que le dé cuajo. Ajá. Este es queso fresco de cuajo, orgánico. Sí, orgánico. Puro orgánico. Aquí no hay químicos. Ahí está. Nos salieron tres quesitos, miren. Tres quesitos ya mañana con unas tortillitas recién hechas. No, hombre. Dijo Jailita, yami, yami. Me acuerdo cuando yo estaba. Tres y esta bolita. Estábamos chiquillos y me comieron de él y hacía el queso. Ajá. Y nosotros nos gustaba estar cuando lo hacía. Y tía, háganos. Para agarrar el traste. Háganos una palomita y nos vibraba bien una palomita. ¿Ah, sí? Sí. Esa ya nada más va a quedar así, ¿a, dama? Bueno, amigas, nos vemos en otro próximo videíto. Tres quesos nos salieron y esa bolita. Ahí está, miren. Miren, este queso fue cuajado con esta, miren. La leche la cuajamos con este cuajo orgánico. Es de la vaca, ¿verdad, mamá? Sí. De una parte de la vaca que se limpia y se sala bien saladito y ya se guarda que se seque. Y ya luego se hace el proceso este de ponerlo a calentar con un poquito de agua. Y unos chiles ahí que les ponen, no sé, para qué, para que cuaje más rápido, creo. Son los secretos de mi madre. Que son los secretos de mi mamá esos, ¿eh? Así que con eso se cuajó la leche y es puro orgánico. Bueno, nos vemos, chicos, chicoalitos, en otro próximo video. En otros secretos de la mamá. Gracias. Gracias. Gracias.